El Rey de Reyes Contra él se levantaron, muchos que contra él pelearon, tratando de vencer y de... Contra él testificaron, también lo crucificaron, provocándole la muerte Muchos de él se burlaron, diciendo que él no era el hijo, el hijo del Dios viviente Jesucristo se levantó, porque él era el hijo de Dios La piedra fue removida, porque él resucitó Un ángel del cielo bajó, para dar la noticia, que la tumba ya estaba Pero quedó burlada, no busques entre los muertos Al que vivo está, porque él es el hijo de Dios Y siempre el Rey será Él es el Rey de Reyes Jesucristo el Cordero, y nadie puede vencer Aunque lo intentaron, pero no lo lograron Porque a él nadie le vence Cuando a él lo acusaron, culpable no lo encontraron Porque él era inocente Pero la gente decía Siempre hay que crucificarlo Y llevarlo a la muerte Jesucristo el Padre, Jesucristo se levantó Porque él era el Hijo de Dios La piedra fue removida Porque él resucitó Un ángel del cielo bajó Para dar la noticia Que en la tumba ya estaba Pero quedó burlada No busques entre los muertos Al que vivo está Porque él es el Hijo de Dios Y siempre el Rey será Que en la tumba ya estaba Llegado por Dios Y siempre el Hijo de Dios Llegado por Dios Y siempre el Hijo de Dios Y siempre el Hijo de Dios